Si es no, por acá mi nombre es Juani y bienvenidos a un nuevo video. Y si has regresado por segunda, tercera, cuarto o quinta vez, bienvenido. No olviden darle like a este video. Y no olviden compartirlo con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos y con sus mascotas y con todo el mundo. Y sin hablar más, comencemos. Chicos, el plan de hoy es ir a Moctezuma. Sí, regresamos a Moctezuma. Me gustó mucho el restaurante donde fuimos ayer, que fue el dicho. Ahí venden crepas y vamos a ir a comer, a desayunar ahí. Jofuli a comer. Y ya, este, a pasearnos, a ver qué encontramos, porque ayer no nos paseamos obviamente nada. Nada más llegamos, comimos, fuimos a lo que fue la plaza y nos venimos. Entonces vamos a caminar un poquito, a conocer un poquito a Moctezuma. Y como les dije la última vez, si alguien de aquí me sigue de Moctezuma, si ven, saludan. Ya va a estar muy tarde el video, pero para la otra. Sí me gustó. Ayer cuando fuimos, vamos a ir a recoger a Fabi, a Joel y a Gabi, mi amiga. Y nos vamos. Vamos, saludos. Hola. ¿Listo? ¿Listo? Quedaste tus chicles, iba a decir el que te dijo. Tres chicles. ¿Y no me diste? ¿Se quedó el último ya? Saluda, amiga. Hemos llegado otra vez al dicho a desayunar. Pásale si quieres. A lonchar, ¿no? A lonchar. Hemos llegado. Saluda, amiga. Y con la amiga Gabi. ¿Qué ordenaste, amiga? Crepes de... Cajeta. Cajeta. ¿Es crepes o crepas? Yo creo que en español es crepas, ¿no? Y en inglés, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No lo sé, nunca lo sabía. Ordenamos crepas, ella es una de Nutella, digo, de cajeta y yo de Nutella. Pero ya es tarde, yo creo que también voy a ordenar algo de comer. En esto, digamos. Nunca es tarde para un café. Nunca es tarde para un café. Y este es el segundo café, amiga. Amigo, voy a buscar y llave a tu qué. ¿Sabes que de verdad trajeron las dientes? ¿Qué pidieron? Ponme bolsa para él. No, para quien más es porque ya tiene que estar los desayunos si la quieren. ¿Y ahorita favorito lo es? Yo no tengo un dicho que me guste. Sí, señora. ¿Algo que me identifique? Algo que me identifique, no. Ahorita voy a buscar en Pinterest. Y lo escribimos para ahí. Si lo damos, se lo sé yo. ¿Cómo vale? ¿Aquí quiero... ¿Y si tengo antes o...? ¿Pastas para qué las quedo si tengo alas para volar? Sí, a veces. No me las sabía. ¿Tienes probado? ¡Buen trabajo! Yo lo probé. ¡Ay, que era lindo! ¡Ah, sí! Soy del tipo de mujer que si quiere la luna me la bajo yo solita. No, eso no es lo que te llenia. Es una motivación. Una motivación personal. Con momentos imprimidos. Eso quiero escuchar. A ver. A ver. A ver, Gabi. Hay que no lo meter en todo ese lado. Sí. A ver, Gabi. Se lo mueran mucho. Yo te he borrado. Aquí está ya mi comida. Esta de Nutella. Ahí viene. A ver, amiga. Aquí está la de la mía. A ver. A ver. A ver, a ver, ¿qué sabe? Métele a los frijoles a Miguel Ángel. Muy bien. Muy bien. A ver. A ver. ¿Qué pasa? No, amiga. ¿Qué pasa? Se ve regalada. Ya salimos. Sí, la Colón. Sí. Si no nos gusta, vamos a ir a Venado. Pero... Pues si no nos gusta, dije. No. Pero es por la Colón. ¿Por acá o por atrás? Sí, parece que está acá atrás. Cuidado, cuidado. Me vamos a cuidar. No, mago. Me tengo una reversión. ¿Qué les iba a decir? Oh, ¿a dónde vamos? Al ojo de agua. Al ojo de agua. No, al ojo de agua. Ok. Al agua de ojo. Yo me voy con él. Le doy a su veinticito, mamá. Vamos a hacer nuestra guía turística aquí en Matasuma y ahorita vamos el camino hacia el dicho. Digo, el ojo de agua. Ah, mira para allá. Dale sus, dale sus. ¿Qué tomo? Dame el dinero que te di. Ay, qué bárbaro. Estaba bien fácil. Pues cuando de fuera la pérdida. Le doy a su veinticito, dale 20 pesitas. Vale el amigo que no se pone las pilas. Al derecho. ¿Y si se cerco? Sí, la mía que es. ¿Se acercó o qué? Bien, bien, bien. Ay, ¿y si dormimos un ratito y después vamos? Cáncer. Ay, qué rastros. Ya llegamos a el ojo de agua. La verdad como mucho allá en el restaurante y estoy bien cansada, pero... Bueno, vamos a ver qué hay por allá. No, 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 amiga, primero. Hay que ser caballones de la misma. Haga la misma. Pásenle. Tú no, amor, deja que pase, nadie va a saber si caen. No, porque las va a mover, amor, ya está con más ticetas y si se caen. No, no, amiga, no se caen. Dale, ya que pase, nadie va a saber qué tan fácil está. Dale. A ver, chicas, quédense para la foto. Voltean. Una, dos, tres y voltean hasta que les diga tres. Una, dos, tres. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Venga, ese amigo miedoso! Está bien pesado el amigo. Le digo que estaba pesado, amigo. Está muy gordo el amigo. No, estoy delgado. Estoy de pronto. ¡Brinque! 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 ¡Ay, yo siento que tienes que irme! ¿Me vas a caer? Sí, casi. Me vas a caer en la cámara así nomás. ¿Qué pasó? Un momento. Malanteada, amigo. ¿Es qué, amigo? Manada, dice. Manada es así como un grupo de personas. No, pero ¿sabes qué mala? Ya ves que hambre. ¡Hable bien, hable bien! Ya se nos podí. ¿Qué boca aguanta, amigo? ¿Qué boca aguanta? Dice que Juan no aguanta. Un bambú, a ver. A ver, agarra un bambú, amiga. ¿Cuál es el bambú, amiga? Hay muchos. El más grueso. No encuentro ni eso. El más grueso. Es muy carísimo. A ver, yo. Amiga, ¿te gustaron los bambús? Sí, me encantaron. Sí, me voy a llevar los bambú. Me voy a ayudar a uno. Le he hecho uno a uno. Ahorita vamos a... Andamos nomás caminando, viendo a ver qué onda. ¿Se está divirtiendo, amigo? Pues no, porque vamos andando yo de hambre. Me siento como... Yo no le dije, amiga. Yo no le dije, amiga. Toque llave, ya. Toque llave, ya. Toque llave, ya. Ya le llave, ya. Ya le llave, ya. Ya le llave, ya. Ay, qué quebró de llave. Ya corre, se le llave, ya. De acá, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ha venado este lugar, también se llama Ojo de Agua, ¿verdad? Sí, también se llama Ojo de Agua, está muy bonito, estamos convenciendo la medida que se meta, pero no sabemos todavía, vamos a explorar primero. ¡Ah! ¡Dime mi teléfono! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡M conclude! Saluden, amiga. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! eso fue hace mucho, por eso ya no los quise probar agárralo usted amiga no me gusta ya lo puso ahí amiga se le cayó su cuero es usted ese cuero amiga no se ve el miedo 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 abuelito pásale, pásale pásale pues chicas el es grillo y el es el perro de abuelita y es antes bailaba verdad que es el grillo no amiga no le aventes piedra grillo ah ya me veo hola grillo adios grillo pásale ya te ves ay 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 que nuevo ay 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 que nuevo no porque quiero caminar si gracias gracias chicas estuvimos, ya venimos de venado como te la pasaste de venado aquí? muy bien amiga, no me metí al agua pero muy bien si ahorita vamos ya para la casa de la amiga de la casa de abuelita que esta como mas o menos caminando a cuanto amiga? 10 minutos? no amiga, como 5 minutos si? ay pues eso no es nada yo que quería caminar ya me cambie mire y traigo el pie un poquito hinchado y si ahorita estamos en el rancho de la amiga que rancho? rancho macarena gusta amiga? a ver hermoso demuéstrales tu tu que podemos hallar por allá? por donde? por allá? ajá espérate que no se esta enfocado a ver ajá ahí encuentras los sembradillos amiga y acá? y acá acá es el rancho acá es donde esta el rancho mi abuelita vive casi al final del rancho de hecho es la ultima casa si es la ultima casa del rancho no vengan a visitarla porque les va a preguntar tu de quien eres? como todas las amigas la neta ya me cansé si viene Yanira debo decir que me lleve por acá vio por acá ya me vine por acá y yo que me voy a ensuciarme así por allá ay ay y apenas vamos saliendo miren chicos nosotros cuando éramos chiquitas ahí había mi tío tenía su tienda allí íbamos a la tienda teníamos la tienda te acuerdas cuando hicimos Halloween night y nos subimos arriba del cuarto a mojar a los niños a mojar a los niños y éramos niñas tan amigos pero focas éramos unas niñas malvadas maldosas y luego acá caerán o a veces hacen los baile de acá verdad? pero hace cuanto que no hay un baile aquí en mi hija? hace dos años nos vamos a ir por acá o nos vamos a ir por la carretera? por donde te quieres ir? por donde está más cerquita es de la misma ok es de la misma entonces es por acá y allá se alcanza a divisar la iglesia allá se alcanza a divisar la iglesia da la amiga no nos van a salir los perros bueno chicos ay ya es mi rubina oscura son las 10 y media y hemos llegado a casa la amiga ya no se ve nada era otra vez nada amiga a ver aquí estoy esto que se movió soy eso lo que se movió no es un espanto es una cosa hermosa ajá es una cosa hermosa un monumento es un monumento es una suripanta monumento ay hasta aquí llegó el video muchas gracias por ver este video nos vemos el siguiente día será la boda de mi prima así que nos vemos bye di bye amiga ay no se ve eso que se ve ya es una cosa hermosa que estoy diciendo bye 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 yo no se ve ya no se ve ya que no se ve ya